Bibi Gaitán dejó ver nuevamente a sus hijas, Ana Paula y Alejandra, en una fotografía en Instagram. La actriz, quien ha protagonizado telenovelas como Dos Mujeres, Un Camino, Baila conmigo y Camila, al lado de su esposo el también actor Eduardo Capatilou, publica una imagen junto a ellas y uno de sus gemelos e indicó que estaba paseando por la CDMX. En los últimos días, las publicaciones de la actriz en Instagram han causado gran revuelo, al igual que las imágenes compartidas por su esposo.